Segundo Festival de Comunidades Extranjeras Europa, África, Asia y América Ven y participa en esta Muestra Cultural y Gastronómica los días 30, 31 de Enero y 1 de Febrero En el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, de la Ciudad de Querétaro, México Querétaro, una ventana al mundo Acompáñanos en las transmisiones especiales De South Hills Valley Radio y South Hills Valley TV Por www.southillsvalley.com Y www.youtube.com Diagonal South Hills Valley TV South Hills Valley, el colegio pensado en tus hijos